Me alegro, ¿qué haces? Escuchando música y tú, leyendo la Biblia Jesús muere al final Ese día algo cambió dentro del Otsu Algo se quebró Noticia, en Huatulco, un automovilista en estado de ebriedad se bajó de su vehículo Y se quedó dormido en la banqueta para no manejar alcoholizado Borracho pero buen muchacho No lo olvides Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Señor Calamardo, venga a ver Alfredo alterado Alfredo cálmate por... ¿Quién es el verdadero dios del rayo? Oye, sí ¡Satan! El rayo McQueen Wow, 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 wow ¿Quieres empezar el 2019 con un celular nuevo? Raspa aquí con un clavo Esto, pues sí, ya está muy creíble Amigos, no lo hagan Yo lo intenté y se me rayó la pantalla del celular Mi mamá me pegó y me dijo que no me iba a comprar otro Atención neo-neo-yorkinos No actúen como estúpidos Bueno, haces un meme con los videos de YouTube Dime tu secreto, timidarnes Y este es el resultado de vender dulces en la escuela Oye, sí Vi mi ventaja y la aproveché Es lo que hacen los héroes, ¿o no? Cuando ya nadie reacciona a tu meme Pero igual sigue subiéndolos Con honor hasta el final Güey, insultas al otaku del salón Dominar el mundo Dile que queremos dominar el mundo Y dile que coma tierra Y empieza a hacer señas con sus manos En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¿Vos te acuerdas que eras sordo? Puta, casi la cago Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral El 100% ¿Estás escuchando? Damn Oh Llevaré bien Yeah Las llevaré a casa con barra ¡Lo quiero a él! Quiero dominar Hacer lo mío Aunque no me aburra Y me estorbe El mundo necesita de tu originalidad, Flint En vez que a un men Le está coqueteando a tu elfa Estás ganando una cita con el diablo Soy un parece hombre No sirve Oye Eso es un insulto para mí Pero andan sufriendo porque vuelva Poco se entenderán Pero tenemos un 3312 Creo que me gusta una chica Soy todo un galán ¿Quién? Te daré una pista Se parece mucho a ti ¿Soy yo? No es tu hermano Jefecita Jefecita Jeja, ¿me compras el P30 Pro? Oye, Luke Que la fuerza te acompañe Pero si ya tienes el Mate 20 Line Pero el P30 Pro es el último que ha salido Y lo quiero Lo quiero a él Quiero dominarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra Y me estorbe Y llegue a odiarlo Bueno, mijo Pero procura este año No quedarte de año Y sacar buenas calificaciones No como el otro año Ni el año de pasado Tú no mereces este poder Roll Yourself Challenge Julio Profe ¿Valió la pena? ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo O en vez a tu mejor amigo hablando con tu crush ¿Vos desporque le estaba hablando bien de ti? Se parece a mí Pero no es mi padre Es mi vecino Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿De casualidad te llamas gravedad? ¿No? Ah, es que me atraes mucho ¿Quién es ese guapo? ¿Hola, emergencias? Hay un tipo guapo en mi casa Aguarde Cancélenlo todo Solo soy yo Noticia Ancienito no sabía qué hacer con su perrito enfermo Y lo llevó al hospital de humanos Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Noticia Este hombre ahorró durante 10 años para comprar una ambulancia de rescate animal El universo nos ha enviado al guerrero dragón Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¿Qué daños es esa cosa? Es un mechizo siempre a ver el quebrantado Este hombre es el marzo Ven a ver Noticias Científicos chinos implantan gen humanos en monos para ser los más inteligentes ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Literalmente hay una película que explica por qué esta es mala idea ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Conocí a una chica hace poco y me enamoré Pero ella no sentía lo mismo por mí Entonces decidí ir con una bruja Para amarrarla y que se enamorara de mí Cuando le dije el nombre y apellido de la chica La señora me dice ¿Cómo que quieres amarrar a mi hija? La vida me odia Creo que el estafador resultó estafado ¿Yo? ¿Será raro hablar solo? Yo, no, es normal Yo, ah bueno Este chino está loco, hay que largarnos Para mí es normal Para mí también Solo, solín, solito Se pasó de soledad Exactamente Señor Calamardo, venga a ver Cuando estaba en primero de escuela Una niña se burlaba de mí porque yo tenía el cabello como niño Y un día me decidí a decirle a su mamá Al siguiente día la niña llegó sin cabello a la escuela Totalmente pelona Su mamá la rapó porque pensó que yo tenía cáncer Perdón Sofía, por mi culpa te rapaste Guen, te invitan a tomar La palabra del señor Me llamo Diana Pero me iban a poner victoria Me llamo Josafat Y me iban a poner en adopción No pude responderte Me quedé dormida Pero te quedaste en línea En ese momento Cell sintió el verdadero terror Me dormí con el Cell en la mano Problema resuelto Cambiabas tu foto Y uno nuevo empieza Soy sonámula En mi clase hay un chico llamado Julio Que nació en abril Y una chica que se llama Abril Que nació en julio Para colmo son pareja Oh gloria de las glorias Oh divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios Me lleva la cachetada Disculpe señor Si Pero que podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral El 100% ¿Estás escuchando? Damn Te amo Amo estar contigo Soy tan feliz Me encanta Me gusta todo de ti Eres lo más bonito Ojalá te quedes siempre Adiós mi amor ¿Qué haces? No 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 fueron los aviones La bella Mató a la bestia Noticia 24.000 mexicanos Mueren cada año Por el consumo de Coca-Cola Produce cáncer ¿Lo sabías? No me salgas con mentiras Rogers ¿Lo sabías? Suerte que soy de Ecuador Jajaja ¿Lo dices en serio? Déjame reír Más fuerte ¡Ja, ja, 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 ja!